Nos encanta comenzar diciendo Hola amigos, ¿cómo están? Soy Copetín y me siento feliz junto a ti Yo soy Violeta Margarita y te invitamos a compartir Traemos alegría para cada corazón con mucha energía Buena honda y buen humor y juntos vamos a cantar, bailar, jugar y sonreír Olé, olá, con las palmas Al compás Olé, olé A un costado y al otro también Olé, olá Con las palmas Al compás Olé, olé A un costado y al otro también Hola amiguitos Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hola Copetín Estoy contenta Viola, estoy preparándome Sí Porque hoy vamos a ver una manualidad Que preparaste y tenés todo listo Ay bueno, yo quería dar una sorpresa pero vos ya te adelantaste Y se me escapó Viola Bueno dale, yo estoy tan feliz, me encanta hacer manualidades Bueno perdoname, perdoname que No importa, no importa Que lo adelanté Sos vos quejarro pero no importa, no importa, dale Vamos a bailar ¿Qué querés bailar hoy? Y no sé, vamos a bailar Vamos a bailar de La Habana ha llegado un barco Ay dale, hace mucho que no la bailamos Ya, de La Habana ha llegado un barco cargado de Elefantes De La Habana ha llegado un barco cargado de elefantes De La Habana ha llegado un barco cargado de elefantes Elefantes, elefantes, llegaron de La Habana Elefantes, elefantes, llegaron de La Habana De La Habana ha llegado un barco cargado de canguros De La Habana ha llegado un barco cargado de canguros Canguros, canguros, elefantes, elefantes, llegaron de La Habana Canguros, canguros, elefantes, elefantes, llegaron de La Habana De La Habana ha llegado un barco cargado de guitarras De La Habana ha llegado un barco cargado de guitarras Guitarras, guitarras llegaron de La Habana Guitarras, guitarras llegaron de La Habana De La Habana ha llegado un barco cargado de tambores De La Habana ha llegado un barco cargado de tambores Tambores, tambores, guitarras, guitarras, llegaron de la Habana Tambores, tambores, guitarras, guitarras, llegaron de la Habana En el puerto atracó el barco y qué lío que se armó En el puerto atracó el barco y qué lío que se armó Se mezclaron los animales y los instrumentos Se mezclaron los animales y los instrumentos Elefantes, guitarras, canguros, tambores, llegaron de la Habana Elefantes, guitarras, canguros, tambores, llegaron de la Habana Llegaron de La Habana, llegaron de La Habana Metí la pata, oh, en una ladra, oh, doy un saltito, oh, en cada pie, derecho, izquierdo Metí la pata, oh, en una ladra, oh, vino un sapito, oh, y lo imité, salté y salté Metí la pata, oh, en una ladra, oh, pisé un charco, oh, y me mojé mi torno de hachín Metí la pata, oh, en una ladra, oh, pasó un vecino, oh, me saludó, adiós, adiós Metí la pata, oh, en una ladra, oh, era mi amigo, oh, y lo abracé ¿Cómo está usted? Metí la pata, oh, en una ladra, oh, de mi amigo, oh, me despedí, así y así Metí la pata, oh, en una ladra, oh, pasó un perrito, oh, y me ladró Metí la pata, oh, en una ladra, oh, me hice chiquito, oh, y me escondí, así y así Metí la pata, oh, en una ladra, oh, y este juego, oh, se acabó Metí la pata, oh, se acabó Un día una sorpresa, mi abuelo me preparó Con pedacitos de juguetes que quién sabe alguien rompió Armando lo fue armando, con paciencia y mucho amor Si vieras que bien lo hizo, él es armando, mi robot Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo Armando no es cualquier juguete, es mi juguete preferido Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo Armando tiene el poder que solo tienen los amigos Cuando camino él me sigue con sus pasitos de robot Y tira rayos de alegría por toda la habitación Si yo me río, él se ríe y saluda como yo Juega todo lo que quiero, no me discute, elijo yo Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo Armando no es cualquier juguete, es mi juguete preferido Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo Armando tiene el poder que solo tienen los amigos Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo Armando no es cualquier juguete, es mi juguete preferido Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo Armando tiene el poder que solo tienen los amigos Y aquí estoy con mi amiga Gracielita para disfrutar de toda tu información ¿De qué nos vas a hablar en el día de hoy? Bienvenido amigo, hoy vamos a hablar de animales vertebrados Y bueno, contame a ver Son los animales vertebrados que poseen esqueleto interno Una columna vertebral Así es, llamado huesos Los huesos son muy duros y dan forma al cuerpo Los sostienen erguido, recto, la columna vertebral Está formada con el... Sí, contame Por una serie de piezas articuladas ¿Sabes cómo se llaman? No, quiero que me cuentes Vertebras que permiten determinados movimientos y flexibilidad a tu cuerpo Y se dividen en... Cabeza, tronco y extremidades Claro, los brazos, las piernas Muy bien, Gracielita, tengo un 10 Así es, Copetín La verdad que últimamente has venido muy estudiando Claro, a vos te gusta leer Sí, me encanta Bueno, y contame qué libro leíste hoy Dale, mirá Más de strangers G Armen, me llaman ¿Cuál es el otro hijo del Medicine? Más de Bartolo tenía una orquesta, que es esta, que es esta Bartolo tenía una orquesta, que es esta, que está acá Que cuando quiere no toca, no toca, no toca Que cuando quiere no toca, no toca y se va a dormir Bartolo, te quedaste dormido Arriba Bartolo Bartolo tenía una orquesta, que es esta, que es esta Bartolo tenía una orquesta, que es esta, que está acá Que cuando quiere no toca, no toca, no toca Que cuando quiere no toca, no toca y se va a dormir No lo puedo creer Bartolo, esto es un papelón Bartolo, Bartolito, te lo pido despacito Despertate, despertate Bartolo tenía una orquesta, que es esta, que es esta Bartolo tenía una orquesta, que es esta Y esta acá Marta Rosa Hola, Copetín, ¿cómo estás? Bien, ¿preparaste la adivinanza? Así es, la tengo preparada en mi mente ¿Ustedes chicos quieren jugar? Sí No, a los chicos les preguntan Ay, perdón, perdón ¿Ve que sos mentirosa, Marta Rosa? Bueno Bueno, a prepararnos para escuchar la adivinanza de Marta Rosa Sí señor, parecen persianas que suben y bajan ¿Qué son? No sé, a ver ¿Cómo no sabés, Copé? Sí, no me doy cuenta, otra vez Suben y bajan, suben y bajan Vaya lembras tiene Y suben y bajan, y suben y bajan ¡Ah, las pestañas! Así es, Copetín, ¿adivinaste? ¡Qué suerte! Volvió a adivinar, dame la mano ¡Dale! ¡Yuhu! Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos ¡Qué divertido estás hoy! Salón de eventos Copetín y Violeta Margarita Vení con nosotros a disfrutar Cumpleaños, reuniones, despedidas, bautismos, comuniones Vení a festejar con nosotros Sarmiento 190 Copetín y Violeta Margarita Copetín y Violeta Margarita Teléfono 2477-66-3752 Copetín y Violeta Margarita Salón de eventos Copetín y Violeta Margarita Sarmiento 190 Salón de eventos Copetín y Violeta Margarita Vamos, vamos todos a jugar Tu cumpleaños a festejar Con Copetín y Violeta Margarita Vení con nosotros a disfrutar Alquiler de disfraces Copetín Treinta ¿Qué le dices? Para ser como yo Debes ser sincero ¿Por qué el pollo cruzó la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Para demostrar que no era gallina A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado jarabe de frambuesa Le duele la cabeza Járame de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la nariz Y el médico le ha dado confites con nariz Le duele la nariz Confites con nariz Le duele la cabeza Járame de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado Sopita con ardejas Le duele la nariz Sopita con ardejas Le duele la nariz Confites con nariz Le duele la cabeza Járame de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado Una bufanda blanca Le duele la garganta Una bufanda blanca Le duele las orejas Sopita con ardejas Le duele la nariz Confites con nariz Le duele la cabeza Járame de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga Y el médico le ha dado Un licuado de sandía Le duele la barriga Licuado de sandía Le duele la garganta Una bufanda blanca Le duele las orejas Sopita con ardejas Le duele la nariz Confites con nariz Le duele la cabeza Jarabe de frambuesa Contento despertó Mi burro se curó Mi burro se curó Mi burro se curó Tic tac, tic tac, tic tac Te gusta jugar a la mancha Ay, me encanta Vamos a jugar Dale, mancha No, no, no Primero no, no Tic tac, mancha venenosa Ay, mancha venenosa ¿Y qué era? ¿Cómo se jugaba? Bueno, te voy a contar un colmo Bueno, dale Escucha bien Sí ¿Cuál es el colmo? ¿De qué? De un cocinero Tic tac, tic tac De un cocinero De un cocinero ¿Cuál será el colmo? Sí, sí ¿Cuál es el colmo de un cocinero? Tic tac, tic tac ¿No tener cuchillo? No Hacer la sopa de letras Con ortografías Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Me encanta ¿De dónde saca esos colmos? Y me gusta leer mucho Qué lindo Yo también leo Bastante Pero no sos como la vaca estudiosa ¿Qué te parece si seguimos jugando a la mancha? A ver A la mancha agachada ¿Te parece? Y nos vamos a un corte Y enseguida volvemos Dale Yo soy la mancha Mancha No, no, no Mancha, mancha Agachate, agachate Ay Dios, no te puedo manchar Salón de eventos Copetín y Violeta Margarita Vení con nosotros a disfrutar Cumpleaños, reuniones, despedidas, bautismos, comuniones Vení a festejar con nosotros Sarmiento 190 Copetín y Violeta Margarita Copetín y Violeta Margarita Teléfono 2477-66-3752 Copetín y Violeta Margarita Salón de eventos Copetín y Violeta Margarita Sarmiento 190 Salón de eventos Copetín y Violeta Margarita Vamos, vamos todos a jugar Tu cumpleaños a festejar Con Copetín y Violeta Margarita Vení con nosotros a disfrutar Alquiler de disfraces Copetín Todo para fiestas escolares Confeccionamos a medida Tu disfraz para la fiesta de fin de curso En Ceballos 1225 Esquina Colodrero Teléfono 1566-3353 Alquiler de disfraces Copetín Yo tengo un caballo verde Que hace piruetas Se sabe lavar los dientes Va en bicicleta Tiene un callo en la barriga De andar echado Y cuando lo llevo al río Se mete en el agua Y sale colorado Y cuando lo llevo al río Se mete en el agua Y sale colorado Yo le enseñé A hablar Sabe decir Mamá Y es tan inteligente Que hasta usa lentes Pa' poder mirar Y es tan inteligente Que hasta usa lentes Pa' poder mirar Su novia es una rubia Muy coquetona Se pinta los labios rojos Y es percherona Y cuando lo ve al caballo Le dice así Me dan ganas Me dan ganas De comerte Porque te pareces Mucho al perejil Me dan ganas De comerte Porque te pareces Mucho al perejil Yo le enseñé A hablar Sabe decir Mamá Y es tan inteligente Que hasta usa lentes Pa' poder mirar Y es tan inteligente Que hasta usa lentes Pa' poder mirar Lo opuesto B Grande y pequeño La gallina es grande Y sus pollitos pequeños Mata Rosa nos contó Que viajaba en tranvía Y un... El domingo mi papá Me llevó al campo Salimos temprano Viajamos en auto Y llegamos con el sol Brillando alto Un día de campo Una tarde especial Y así fue cuando llegamos Muchos perros Se acercaron Y contentos Nos ladraron Guau, guau, guau Los pollitos Pío, pío La gallina Puso un huevo Y un gatito Respondía Miau, miau, miau Una pata en la laguna Va llamando a su familia Y contestan Los patitos Guau, guau, guau Una vaca daba leche Para hacer dulce de leche Y la oveja Saludaba Haciéndome El domingo El domingo Mi papá Me llevó al campo Salimos temprano Viajamos en auto Y llegamos con el sol Brillando alto Un día de campo Una tarde especial Una tarde especial Tero, tero Tero, tero Dijo un tero Con el chancho En su chiquero Y un caballo Relinchaba en el corral Y la tarde Va cayendo La luciérnaga Saliendo Como estrellas Iluminan el lugar El domingo Mi papá Me llevó al campo Salimos temprano Ya estamos en auto Y llegamos con el sol Brillando alto Un día de campo Una tarde especial El domingo Mi papá Me llevó al campo Salimos temprano Viajamos en auto Y llegamos con el sol Brillando alto Un día de campo Una tarde especial Si yo voy a crecer Yo tengo que aprender Y preguntando todo Voy a saber ¿Cómo, dónde, por qué? Y también para qué ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Por qué? ¿Cómo nacen los chicos? ¿De dónde vengo yo? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué? ¿Y cómo se inventó? ¿Por qué? ¿Dónde termina el cielo? ¿Qué cosa es el amor? A veces me contestan No sé, no sé, no sé Yo sigo preguntando ¿Por qué, por qué, por qué? A veces me contestan No sé, no sé, no sé Yo sigo preguntando ¿Por qué, por qué, por qué? Si yo voy a crecer Si yo voy a crecer Yo tengo que aprender Y preguntando todo Voy a saber ¿Cómo, dónde, por qué? Y también para qué ¿Por qué los animales? ¿Por qué? ¿Por qué? No viven en la selva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les ponen rejas? ¿Y quién los engañó? ¿Por qué hay tantos países? ¿Por qué? ¿Qué existen las fronteras? ¿Por qué? ¿Qué significa el odio? ¿Qué cosa es el amor? A veces me contestan No sé, no sé, no sé Yo sigo preguntando ¿Por qué, por qué, por qué? A veces me contestan No sé, no sé, no sé Yo sigo preguntando ¿Por qué, por qué, por qué? Y ahora sí, le mandamos un besito a toda esta gente que nos mira ¿Qué, ya nos vamos? Sí, Viole Ay, pero no, tan rápido, no, no, competimos a quedarnos otro ratito más No importa Viole, nosotros preparamos el programa que viene ¿Te parece? ¿Qué sale más lindo que este? Beso grandote Los queremos mucho ¡Chau, chicos! ¡Alegremente! ¡Salud! ¡Alegremente! ¡Salud! ¡Alegremente! 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 Quieren despedirse ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te decimos adiós! ¡Chao! ¡Alegremente! 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 ¡Alegremente!